¿A la izquierda o a la derecha? Vamos a ver. A la derecha. Vamos a fijarnos en esta estructura de acá, ¿ya? En la que está encerrada en este rectángulo de color rojo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos estos grupos OH. ¿En qué lado están los OH ahorita? En la derecha. En la derecha, ¿cierto? Y como está a la derecha, nosotros le ponemos D. El nombre correcto no es derecha, sino es dextrógiro. Dextrógiro. Pero se pueden acordar facilito por la derecha, ¿no es cierto? Por la derecha. Si el uno está a la derecha, ¿el otro dónde debería estar? Automáticamente, si es un espejo. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? Entonces, están acá a la izquierda. Por cierto, ¿cómo se dice en inglés la palabrita izquierda? ¿No todos a la vez? ¿No todos a la vez? Left. Left. Left, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense. El que está a la izquierda es como de left. Left de izquierda, ¿verdad? Pero el nombre correcto acá es levogiro. ¿Sí? Levogiro. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos dentro de los isómeros una primera subclasificación denominada enantiómeros. ¿En qué consisten estos enantiómeros? Consiste básicamente que los grupos funcionales están a un lado orientados, en este caso a la derecha, dextrógiros. Y esta misma cantidad de los grupos funcionales se van al otro lado, a la izquierda, y se llamarían levogiros, ¿no es cierto? Este es el primer grupo. ¿Cuál era la condición para que sean isómeros? ¿Podían tener cantidades diferentes de carbonos, de hidrógenos, o debía ser la misma cantidad? ¿Qué opinan? La misma. La misma cantidad, ¿verdad? La misma. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Nosotros tenemos que este no es el único tipo de isómero, ¿sí? Sino que tenemos otro tipo de isómero. Este de aquí es isómero estructural. Si ustedes se acuerdan, la estructura de la glucosa era C6H12O6. Fijémonos si este elemento que tenemos a la derecha tiene la misma condición o no. Así que vamos a contarles súper rapidito. A ver, vamos con las chicas primerito. ¿Cuántos carbonos tiene, chicas? Solo chicas. ¿Cuántos carbonos tiene? Seis carbonos. Seis carbonos. Seis carbonos. Seis carbonos. Perfecto. Vamos, solo chicos ahora, con los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? No hay hidrógenos. No hay chicos ahí. ¿Cuántos hidrógenos hay? Diez, licenciado. Diez. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Doce, profe. Doce. ¿Quién sabe, dice? No sé, dice. ¿Quién sabe? No, profe. No sé. Es doce. Vamos a verificar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya me comí por ahí uno. Vamos otra vez. Uno, dos, tres. Acá tenemos tres. Porque básicamente tenemos dos acá. ¿Qué le dicen? Trece. Tenemos tres hasta... Once. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez y dos de acá tendríamos en total. ¿Cuántos? Doce. 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 Ahora vamos solo con las chicas. ¿Cuántos oxígenos tengo acá? Está más fácil, ¿eh? Sí. Seis oxígenos. Seis oxígenos. ¿Es o no es la misma formulita de la glucosa? Sí. Sí, Lissa. Sí, Lissa. Pero ya no se llama glucosa. Bah, novedad. Sino que en este caso es fructosa, ¿no es cierto? Fructosa. Y como su nombre lo indica, la fructosa, ¿de dónde vendrá? De las... De las frutas. Frutas. De las frutas, ¿verdad? De las frutas. Listo. Muy bien. Vamos avanzando un poquito más. Algo pasó acá. Taratara. Ah, ya. Muy bien. Va también participando ahí, Ángela, en el chado ahí. Listo. La fructosa. Pero esos no son los únicos, ¿no es cierto? Sino que tenemos más isómeros. Aquí tenemos este isómero, la betalosa y la de galactosa. No es de los chocolates galas, ¿no? De repente. Galactosa. ¿De qué le suena? ¿De qué? La fructosa de la fruta. Galactosa de qué suena. De la leche. De la lactosa de la leche. De los lácteos. De los lácteos, ¿no es cierto? Ahí dice lactosa. O sea, debe ser de los lácteos. Entonces, pero este es el monómero, ¿verdad? Habíamos quedado de acuerdo de que teníamos hace un momento monosacáridos, ¿no es cierto? El monosacárido del azúcar, ustedes lo conocen ahora, del azúcar de la leche, ¿no? Es una galactosa. Pero en realidad, ¿cómo se llama el azúcar de la leche? ¿Alguien sabe el nombre real del azúcar de la leche? ¿Lactosa? Eso. Muy bien. La lactosa es el resultado de dos elementos. De la galactosa más la glucosa. Como tiene dos elementos, automáticamente dejó de ser monosacario. ¿Y ahora se llama? Glucosa. ¿Cuándo tenemos un bloque estructural? Glucosa. Ah, ya, galactosa. Cuando nosotros tenemos dos monosacarios. ¿Se llama? Galactosa. Glucosa. Ey, 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 vamos ahí. Un bloque mono, óligo, de tres a nueve. Óligo, elemento, eros. Ahora, este tiene dos elementos. ¿Cuál será el nombre ahí? Disacárido. Gracias. La lactosa, en realidad, que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Dicen, es intolerante a la lactosa o algo así. Entonces, la lactosa es un disacárido, que consiste de galactosa y de glucosa, ¿no? Ojo con eso. Ya lo vamos a ver más adelante, pero necesitan tenerlo presente ahora. ¿Sí? Ok. Algo importantísimo acá. Les voy a dar unos 30 segunditos para que analicen este gráfico, ¿ya? Véanlo ahí. Les hago unas preguntitas, Luis. ¿Cuál es la lista de los dos? ¿O las dos? Los dos, pues. Gracias. 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 Listo. A ver, necesito una voluntaria ahorita y luego un voluntario. Voluntarias. ¿No hay voluntarias? No hay yo, pero... ¿Pero para qué, profe? A ver, súper rapidito acá. Nosotros tenemos dos enlaces, ¿no es cierto, María del Cisdén? A la izquierda tenemos el enlace alfa y a la derecha tenemos el enlace beta. Cuéntenos, por favor, la diferencia entre los dos. ¿Son los mismos? ¿Son diferentes? Sí, dicen, son los mismos, pero los Hs o Hs cambian de posición. Perfecto. En el caso de acá, en el de la izquierda, ¿tiene forma de barquito o no tiene forma de barquito? ¿Qué opina? Sí, dicen, sí. Como en V, ¿no? Nos recuerda un poquito a las estructuras cis, que eran como en V. No son cis, pero tienen algo de parecido. Y en cambio, acá a la derecha, María del Cisdén, ¿cómo están acá, ubicadas estas? Entra así en la estructura trans. Y sería similar a la estructura trans, ¿no es cierto? O sea, intercamblas una debajo, más encima otra y más encima otra. Exacto. Es como nosotros estamos armando nuestra casa, ¿no es cierto? Yo para hacer una pared necesito poner bloque ahí, bloque acá, bloque acá. Ahora, esa estructura, la de los bloques, está representada con el símbolo alfa, ¿verdad? Mientras que la estructura de las escaleras, ¿se parece o no se parece una escalera a la de acá? ¿Qué opina? Como las gradas de la casa. Entonces, yo no pongo los bloques de manera lineal, sino que los voy poniendo en forma ascendente. Y esa forma ascendente ha sido característica de qué tipo de enlaces. ¿Cómo se llama este símbolo de acá? De la trans, trans. Este símbolo de acá se llama? ¿Beta? Beta, ¿no es cierto? Muy bien, gracias María del Cisne. Vamos de acá. Loguito pido a un chico, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Es determinante para muchas propiedades. Vamos a fijarnos, voy a saltarme un ratito esto de acá. Y vengo a esta estructura. Ahora sí, un chico voluntario, por favor. Si hay chicos, no hay chicos. No todos a la vez, no todos a la vez. Se pelean por participar, ¿ah? Deodocráticamente, profe. Deodocráticamente, sugiere la compañía. Capaz, capaz. A ver, un chico. No les tengo, no les pierdo la fe a los chicos. A ver, vamos ahí. Un chico acá. Creo que sí va a tocar deodocráticamente, ¿ah? A ver, hay como seis chicos acá. Uno de ellos, por favor. Vamos adelante. Sí, profe. Vamos bien. A ver, Joey. Aquí tenemos dos estructuras. La de la limidón y la de la celulosa. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Son las mismas? ¿Son diferentes? ¿Qué será? Se aparece mucho en la estructura que tiene. Pero se diferencia en el enlace que están formando. Justo en el enlace de conexión que, chicos, en el enlace de conexión, se puede ver que se une dos hidrógenos y un con oxígeno. Ya. Y el otro solo se une con oxígeno. Chévere. Muy bien. Sí, esa es una muy buena observación de Joey. Aquí hay que podemos complementar también que este también como que se va uniendo como, como que si se tomaran de las manos, básicamente, ¿no es cierto? Y el de acá, para que se acuerden, el de acá como que le toma de la mano y el pie, la mano y el pie. Si no se acordaron como lo de los bloques, se puede ver de esa manera, ¿no es cierto? Básicamente, las estructuras internas que nosotros tenemos aquí, estas azúcares son muy similares o son las mismas prácticamente, ¿no es cierto? Digamos muy similares. Sin embargo, la forma, la estructura de organizarse es diferente. ¿Y eso en qué interviene? ¿En qué influye? En el caso de la izquierda, cuando tenemos enlaces tipo, ¿cómo se llamaban estos enlaces tipo alfa o beta? Era el de la izquierda. Alfa. Tipo alfa. Oye, alfa. Cuando tenemos enlaces tipo alfa, podemos tener estructuras como el almidón. Y vamos a hablar mucho del almidón hoy día, ¿no? Vamos a hablar muchísimo de este almidón. Un ejemplo es el pan. ¿Sí? Entonces, imagines. El que tiene estructura alfa, con esta unión, forma el pan. La misma estructura ya no tiene enlaces alfa, sino que el de la derecha, ¿cómo se llamaba esta estructura de la derecha? Enlaces beta. Enlaces beta, correcto. Por tener enlaces beta, forma la celulosa. Y la celulosa es uno de los componentes principales de esta fotito. ¿Qué es esta foto? ¿De qué se trata? ¿De dónde sacaron esa foto? Madera. Madera. ¿Puedo acompañarte o...? De la madera, ¿cierto? Y la madera está en los tallos de los árboles, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a deducir dos de las funciones más importantes de los carbohidratos. La primera, el almidón, es una fuente de energía. Y la segunda, la celulosa, tiene una función estructural. Repito, las funciones de los carbohidratos básicamente son dos. ¿Cuál era la primera? Glucosa. Comienza con E, termina con energía. Función energética. Tiene una función de energía. Y la segunda está escrita ahí. ¿Qué dice? Celulosa. No dice celulosa ahí. ¿Qué dice ahí? Función es... Estructural. Listo. Tenemos dos funciones. Función energética. Ah, ya. Y la segunda tiene una función estructural. Ojo, pues... ¿Cómo diferencio los enlaces beta y los alfa? Es que eso me escuché un rato, se me fue el internet. Muy buena pregunta. La estructura de los enlaces alfa básicamente van en este sentido, ¿sí? Van en este sentido. Como les decía, para que se acuerden, como agarrados de las manos, ¿no es cierto? Baja la mano y el otro baja la mano y se agarran de la mano. El de acá es como... Se enlaza el uno de acá arriba y el otro como que se enlaza... Le coge casi en diagonal, en transversal, ¿sí? Esta es una forma de la estructura trans. Valga la pregunta, María del Cisne, porque la estructura trans a veces no está puesta siempre de esa manera. Sino que... Déjenme buscarle un ejemplo para... Ya. Bueno, por ahora eso está bien, ¿ya? Luego le muestro otros ejemplos. Por eso les decía, como analícenle un segundito acá. La estructura alfa tiene una cadena lineal y la estructura beta tiene una estructura ascendente, ¿no? Como una escalerita, como unas gradas, ¿sí? Esa sería una forma de diferenciar. Vamos avanzando un poquito más. ¿Ya? Y dicen, gracias. Ok. Acá tenemos la glucosa. La glucosa... Lince. Dígame. Lince. La primera dijo que es alfa, la que está en forma de bariquito y la segunda es beta, ¿verdad? Correcto. Tal cual. Ay, dicen, gracias. Vamos acá. ¿Cuál era la fórmula de la glucosa? Les dije, no se olvidarán de la fórmula de la glucosa. ¿Cuál era? C6-H2O6. C6-H2O6. Perfecto. C6-H2O6. Y aquí tenemos... ¿Se acuerdan que la glucosa era un isómero de la fructosa? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Luis. Sí. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Sí. Que no nos olvidemos. Muy bien. Pero aquí, fíjense ustedes. Tienen que estar súper atentos acá. ¿Cómo les diferencio? Las dos tienen C6-H2O6. La principal diferencia, ¿cuál sería en este caso? Que nosotros podemos captar acá. Dicen que en la primera el OH está para arriba y en la segunda el OH está para abajo. Ya, primera diferencia. El primero OH. El segundo... Podría ser el oxígeno. Eso, el oxígeno también. ¿Qué tiene el oxígeno? Los dos tienen oxígeno ahí. El primero tiene un CH2OH y el otro tiene dos CH2OH. El uno tiene acá arriba un CH2OH y el otro tiene acá arriba también y acá abajo. Pero alguien no me está hablando de la diferencia más óptica, más casual. Es la estructura ahí, gente. El otro es un oxígeno. Es un pentano. A ver, sí. Y el otro es... El primerito tiene seis lados, ¿cierto? Tiene seis lados y el otro cinco. Chévere. Y el otro tiene cinco. Listo. Fijámonos, por favor. Voy a preguntarles a las chicas. Ojo, los chicos luego. No, no. Nada que me barajo. Ojo. Vamos con las chicas primero. Si les pregunto la estructura de la derecha, la de la fructosa. ¿Cuántos carbonos tengo acá en la fructosa? Solo chicas nomás ahí. Dos, dice. Dos, dice. ¿Quién más? Dos. Dos. ¿Quién más? Dos. ¿Quién más? Siete. Tienes seis. Siete. Seis. Siete. ¿Quién más? Seis. Tienes seis. Correcto. Tienes seis. Cuéntenos por qué. Es correcto. Están enlazados con los OHs. Ellas también tienen carbón. Exacto. Es más, están de color verde, ¿no es cierto? Acá está uno. Acá está dos. Acá está tres. Cuatro. Cinco. Y aquí tendríamos seis. ¿Sí? Tenemos un total de seis carbonos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, solo chicos. Solo chicos. Ya las chicas han estado muy activas. Solo chicos acá. ¿Cuántos carbonos tengo en esta estructura de la alfa glucosa? ¿Qué lees? Si hay chicos, ¿no hay chicos? ¿Qué será? ¿Qué lees? ¿Seis ingenieros? ¿Seis ingenieros, dice? ¿O seis carbonos? Seis carbonos. Ah, ya. Seis carbonos. Vamos a verificar entonces. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en total hemos tenido seis carbonos. Está cumpliendo la condición, ¿no es cierto? De que sea un isómetro. Si nosotros continuamos con los hidrógenos y con los oxígenos, vamos a descubrir que tiene C6H2CO6. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lógicamente, cambia la distribución en la que se encuentran organizados, ¿no? Siguen siendo isómeros en este caso. Y aquí, por ejemplo, la siguiente clase nosotros vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. Tenemos dos tipos básicamente, el ADN y el ARN. Estructuralmente, la diferencia del ADN y el ARN, ¿cuál tiene dos hebras? ¿Cuál tiene dos cadenas? ¿El ADN o el ARN? El ADN. El ADN tiene dos cadenas, el ARN tiene una cadena. Otra diferencia importantísima es que el ADN tiene un azúcar denominada, ¿cuál será? ¿La desoxirribosa o la ribosa? Desoxirribosa, ¿el ADN? Ajá, ¿del ADN? Desoxirribosa. Como su nombre lo indica, ácido desoxirribonucleico, entonces va a tener la azúcar denominada desoxirribosa. Y en cambio, el ARN, ¿cuál es el nombre completo? El ácido ribonucleico. Y esa parte de ribo, ¿será que tiene algo que ver con la ribosa, con el azúcar de la ribosa? ¿Qué opinan? Sí, sí. Por supuesto. Y químicamente, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes. ¿En qué se diferencian? Son diferentes. Que tiene un OH. Uno tiene uno y el otro tiene una diferencia de los OH. Cuando les dicen está deshidratado, ¿qué significa? ¿Que tiene mucha agua o que le falta agua? Que le falta agua. Que le falta agua. Aquí tenemos algo parecido. Nosotros tenemos a la izquierda desoxirribosa. Es decir, que le hemos quitado el oxi. ¿Y el oxi qué significa? Desoxi. Oxígeno. Exacto. Fíjense ustedes. El de acá tiene un oxígeno, ¿no es cierto? Tiene un OH. Y el de acá le hemos quitado el oxígeno. El resto de la estructura es exactamente igual. ¿Sí? Imagínense. La diferencia del ADN y el ARN básicamente es, además de la doble hélice, es que uno de los oxígenos le falta al azúcar. Obviamente hay más diferencias, ¿no? Como los grupos fosfatos, etc. Pero una de las diferencias, ya que estamos en la parte de los glúcidos, es justamente esta, ¿no? Bueno, si les preguntase, por favor, explíquenme sobre la fotosíntesis. Ustedes han visto esto desde la escuela, colegio, y ahora estamos viendo en este caso. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Con sus palabras. Súper sencillo. ¿Hay de más? ¿Qué necesita? En romper enlaces. Ya, romper enlaces. ¿De qué tipo? ¿Cómo rompemos los enlaces? Bueno, la luz que trata la planta rompe los enlaces, los puentes de hidrógenos, haciendo que, pues, el agua se transforme en oxígeno y la planta desecha, ¿no? Ya, muy bien. Esa es una explicación. ¿Alguien más que se anime? Nosotros respiramos, ¿no? Nosotros respiramos, ¿no es cierto? Inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Pregunta clave. ¿Las plantas respiran? ¿Y los pulmones de los pulmones de los pulmones de las plantas, dónde están? ¿Cómo es eso? Son las hojas. Bueno, no tienen los pulmones, pero tienen organismos, pues, en las hojas. Tienen una función muy interesante las plantas. Son organismos autótrofos. Nosotros somos heterótrofos, ¿no es cierto? Autótrofo genera su propia energía y heterótrofo dependemos de alguien más, ¿verdad? Y esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque las plantas, a diferencia de nosotros que necesitamos oxígeno, ellas, ¿qué necesitan? ¿Qué están, tecitos de la flechita? La luz, el sol, la fotosíntesis. La luz del sol. Dióxido de carbono. Eso. De carbono. Ellas, en cambio, utilizan lo que nosotros desechamos, ¿no? Nosotros desechamos CO2. Ellas captan ese CO2 junto con el agua que está en el medio, que nosotros les regamos también a las plantitas. La presencia de sol y algunos nutrientes, evidentemente, como el fósforo, nitrógeno, etcétera. Y convierten esto en dos elementos. Lo uno que nosotros es oro en polvo. Bueno, sería oro en gas. El oxígeno molecular. Y el otro que es los hidratos de carbón. Bueno, ¿habíamos quedado claros de que hidratos de carbono podía ser un sinónimo de qué? Al inicio de la clase. ¿Hidratos de carbono podría ser un sinónimo de? ¿Glucosa? De glucosa. De glucosa. Comienza con glu, termina con cidos. Lúcidos. Lúcidos. De los glúcidos, carbohidratos, azúcares, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este es el proceso que las plantas utilizan. ¿Para qué nos sirve o por qué queremos recordar eso? Porque básicamente las papas, por ejemplo, que lo decíamos al inicio, las yucas, el maíz, son un tipo de almidón. Y este almidón es un polisacárido. Ahora tiene más sentido todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, que es una fuente de alimento para ellas, ¿no es cierto? Y que nosotros como organismos heterótrofos utilizamos esa fuente de carbón, ¿sí? Otra cosa importante es que nosotros también, déjenme ver un segundito. También tenemos estructuras, no solamente las algas son las que realizan, no solamente, ya les di la respuesta. No solamente las plantas son las que realizan la fotosíntesis, ¿verdad? Sino que ciertas algas también realizan la fotosíntesis, ¿sí? Y no necesariamente... ¿Las algas no son plantas? ¿Qué opinas? ¿Son plantas las algas? ¿Verdadero o falso? Son microorganismos. ¿Qué son? ¿Plantas o microorganismos? Vamos ahí, un debate interesante. Son microorganismos. Son microorganismos, correcto. ¿Qué tipo de microorganismos son? ¿Protosobos, bacterias, virus, hongos o cianobacteria? ¿Protosobos? ¿Protosobos? ¿Protosobos, segurísimos? No, protosobos son de animales, ¿no? Eh, zoo, de zoológico. ¿Cianobacteria? Gracias, ahí está la respuesta. Normalmente las microalgas tienen un eufemismo. Digámoslo, tiene un nombre. Microalga es como el nombre tal vez más conocido. Es como decirles la... De pronto, puede ser un ejemplo bueno este. Como el vinagre. Nosotros decimos el vinagre, pero en realidad lo que tiene es ácido acero. La microalga o las microalgas en general, muchas de ellas son cianobacterias, ¿no? ¿Y qué significa esto de cianobacterias? ¿Han escuchado de los colores cian? ¿Del color cian? ¿Les suena, no les suena? No. ¿Cianobacterias? 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 Exacto. Tenemos el cian, el magenta y otros, ¿verdad? El cian es de color azulado. Pero, profe, las algas son verdes. No son azules. En realidad, si ustedes les dejan secar a las algas, tienen este color azul verdoso, ¿sí? Por eso se las denomina cianobacterias, para poder distinguirlas del resto de bacterias, ¿no? Bueno, buena pregunta. A pesar de que son pequeñitas, ellas también realizan el proceso de la fotosíntese. Y algún momento les había comentado que prácticamente la mitad de todo el oxígeno que se genera en el mundo se las debemos a las plantas y la otra mitad aproximadamente se las debemos a las microalgas, a las cianobacterias, ¿no? Vamos avanzando un poquito más. Con esto doy espacio para preguntas, ¿ya? Habíamos quedado que las azúcares tienen dos funciones, básicamente. ¿Cuáles eran esas funciones de las azúcares? ¿Energía y estructura? ¿Y no? ¿Qué es? ¿Y estructural? Sí, estructural, sí, bueno, es que... Y función estructural, ¿sí? Eso. Y función estructural. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, todos estos ejemplos que tenemos. El almidón. ¿Qué será? ¿Estructural o energética? Tenemos el pan, los cereales, los papas. Energético. Energético. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos también otro componente importante, la fibra. Ahora, por ejemplo, si ustedes se van a hacer un jugo de piña, ¿no es cierto? Necesitan... ¿Ustedes con qué se quedan? ¿Con la parte sólida o se quedan con la parte líquida? En el jugo, las dos cosas. En el jugo de piña, se toma completo. No le cierne a María del Cisne. Yo no. La parte líquida. La líquida. Líquida. Bueno, en circunstancias normales, nos quedamos con la parte líquida, ¿no? Pero María del Cisne tiene toda la razón. Dice, profe, ¿cómo voy a botar la fibra si eso también tiene? ¿Qué ha sabido tener también? Ha sido un tipo de car... Carbohidrato. De carbohidrato, ¿verdad? Un tipo de carbohidrato. ¿Y para qué sirve, vea María del Cisne? Sin desperdiciar eso, usted ha estado... Esta partecita de amarillo. ¿Puede leerle, por favor? ¿Me ayudará a bajar el colesterol y azúcar en la sangre? Perfecto. Miren lo que usted ha estado haciendo. Bajando el nivel de azúcar en la sangre y previniendo también problemas de colesterol, ¿no? A ver, déjenme ver para... Acá podemos hacer una pausa, ya antes de la quitina. Ok. Esto de aquí es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros podemos decir que estos carbohidratos podemos dividirlos en dos grupos. Los simples y los complejos. Dentro de los simples están los monosacáridos, ¿no es cierto? ¿Mono qué significa? Uno. 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 Un sacárido, un bloque estructural, ¿verdad? El más conocido que hemos visto, glucosa. El de las frutas, ¿cómo se llamaba? Glucosa. Glucosa. ¿Y ha estado solo en la fruta o también la hemos tenido en otro componente? ¿Dónde más le tenemos de la fruta? En la miel. En la miel. En la miel. En la miel. Y aquí puede surgir una pregunta interesante, ¿no? Ya que no me hicieron la pregunta, yo les hago. Pero la miel está relacionada a las abejas. ¿Cómo es que también tienen fructosa ahí? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué creen? Porque sacan la materia prima de las plantas. Eh, por ahí. ¿Alguien más iba a decir? Pregunta clave. ¿Las abejas producen miel o solo recolectan ahí? Producen miel. Recolectan polen. Recolectan solo polen, ¿segura? No, no solo polen. ¿La miel de las flores también? La miel de las flores. Tiene otro nombre. Correcto. La miel de las flores. Pero tiene otro nombre que comienza con ne. ¿Cuál es la función? Néctar. 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 Recolectan el néctar, ¿no es cierto? Recolectan el néctar. Néctar generan esto de la polinización y este néctar lo llevan a sus colmenas y eventualmente este dulce que tienen las flores, básicamente es almacenado y va a formar parte de la miel, ¿no? Entonces es interesante. La galactosa que habíamos visto que también es uno de los componentes que se encuentra dentro de la leche. Esto es de los monosacáridos. Entonces, ¿cuáles han sido los tres más importantes monosacáridos? La fructosa, galactosa y la glucosa. Chévere. Entonces tenemos, no los chocolates galactosa, ¿no? Son galactosa. Dentro de los disacáridos habíamos mencionado uno de ellos. La lactosa, ¿verdad? Algunas personas dicen es intolerante a la lactosa. Entonces vemos que la lactosa es un azúcar de la sangre y tiene dos componentes. ¿Cuáles han sido estos dos componentes? La glucosa y la galactosa. Son los componentes de la lactosa. Parece hasta trabalenguas eso. Vamos con otro también que es importante. La sacarosa con el que hacen los puros, las puntas, como quieran decirle, ¿no es cierto? A partir de qué se obtiene? ¿De qué dos monosacáridos se obtiene? De la glucosa. De la glucosa y la fructosa. Chévere. De la glucosa y de la fructosa, ¿verdad? Listo. Y, por ejemplo, está presente en la remolacha, en el azúcar de la caña, etc. Y nos faltó una. Nos hemos saltado una. Este, por ejemplo, de la malta. Parece que suena de la malta, ¿no? Para que se acuerden. La maltosa. ¿De qué dos elementos le tenemos? ¿De la? De la glucosa. De dos grupos. De la glucosa más glucosa. Vamos ahí. Pregunta de verdadero o falso. Los oligosacáridos van entre 3 a 20 unidades de sacáridos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Falso. 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 Empiezan en 3, correcto. Pero ¿en cuántas terminaban los oligosacáridos normalmente? 9. Hasta 9. 9. Entonces ha sido falso, ¿no? Estas son las estructuras simples. Nosotros tenemos las estructuras complejas también. Nos gusta todo hacer complejo. Y tenemos dos grupos. Los energéticos y los no energéticos. Dentro de los energéticos tenemos, por ejemplo, el almidón. ¿Sí? Tenemos el glucógeno y tenemos las dextrinas. Del almidón hemos visto muchos ejemplos de los tubérculos, el maíz, los granos, etcétera. Pero aquí nosotros tenemos dos grupos más. Las dextrinas. Y, por ejemplo, cuando ustedes se hagan un pan tostado, por ejemplo, aquí se forman ciertos intermediarios. Primero, ¿cambia o no cambia el sabor del pan cuando uno se hace un pan tostado? Sí. Sí, cambia el sabor. Sí, como más crocantito, más crujiente, ¿no? Y deja de llamarse en este caso almidón, sino que ahora nosotros podemos darle este nombre de dextrina. Tenemos también un grupo que se llama colágeno. Glucógeno. Sí. Este está principalmente en dos partes. ¿Cuáles han sido estas dos partes en las que está el glucógeno? ¿Cuáles han sido estas dos partes en las que está el glucógeno? Hígado y músculos. Hígado y músculos. Correcto, ¿no es cierto? ¿Y para qué sirve? Ahí está. Importantes para controlar, ¿qué? El nivel de azúcar en la sangre. Listo. Entonces, súper pilas ahí. Luego tenemos el grupo de los polisacáridos que no tienen energía, ¿no es cierto? Ojo, que no pueden ser utilizados energéticamente. Si no son utilizados energéticamente, su función es básicamente estructural. Y el primerito, si yo cojo un trozo de un tallo de una planta y le disuelvo en agua, ¿se disuelve o no se disuelve? ¿Qué opinan? No. ¿Qué dijo la fibra? Tiene que ser pila, María, si estamos ahí avanzando. Le dicen que el internet está un poco más, no se sucede bien. Si cogemos un tronco y le ponemos en agua, ¿se disuelve o no? ¿Qué opina? No se disuelve. No se disuelve. No, no. A ese grupo le decimos los insolubles. Y está, por ejemplo, la celulosa, que es básicamente uno de los componentes principales de la madera. Es impermeable en agua y no puede ser utilizado como una fuente energética directamente, ¿no? Como los seres humanos. Tal vez cuando nosotros quemamos algo, obviamente se obtiene un poder calorífico, etc. Tenemos aquí otro grupo, los que sí se disuelven, ¿verdad? Y aquí está, por ejemplo, la hemicelulosa y la pectina, ¿no? Tenemos esos dos grupos importantes por acá. Tenemos algunos ejemplos y con estos ejemplos podemos hacer una pausa. Esta es una foto vista al microscopio de la estructura de la celulosa. Habíamos quedado que la celulosa tiene un enlace tipo beta, ¿no es cierto? Ok. Una pausa y regresamos. Ok. Habíamos terminado con esta primera parte. Lo siguiente que tenemos es sobre uno de los elementos interesantes también. Que consiste en la quitina. Y acá, por ejemplo, tenemos una estructura de un insecto, ¿no es cierto? Entonces decimos que estos artrópodos en general tienen un exoesqueleto. No tienen un esqueleto, tienen un exoesqueleto. Y esta estructura de los artrópodos y de ciertos hongos también de la pared celular, básicamente está formada por quitina. Y los enlaces son tipo beta. Nos acordábamos en este momento, si yo les pregunto, ¿cuáles eran los resistentes? ¿Los tipo alfa o los tipo beta? Los beta. Los tipo beta, ¿no es cierto? Y justo ahora lo que preguntaba María del Cisne también. ¿Cómo les diferencia? Los beta, a veces María del Cisne, aquí parece que están lineales, ¿no es cierto? Sin embargo, usted se da cuenta, en realidad, las estructuras de los enlaces alfa, déjeme ver si lo tengo acá. Las estructuras de los enlaces alfa vienen así como una V, como un barquito, ¿verdad? Y en cambio, los enlaces beta tienen esta estructura o también pueden tener esta estructura. Es como que si se alza y se baja, ¿no es cierto? Se alza y se va, se alza y se va. Entonces, mucho ojo. Este también es una característica de los beta. Repito. Los alfas son como barquitos, como una V, y los betas pueden ser así para arriba o también en esta forma zigzag, ¿no es cierto? Como que va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ojo con eso. Lo importante acá es que debemos acordarnos de que los enlaces beta tienen funciones estructurales. Tienen funciones estructurales. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Tenemos otros grupos también acá respecto a la pectina y al agar. ¿Han escuchado algo del agar, del medio de cultivo? ¿Le suena, no le suena? ¿Saben de qué se trata? No, Lizzie. ¿Han visto dónde les tienen a las bacterias, dónde les tienen a los microorganismos en los laboratorios, en fotitos, por lo menos han visto? En unos. En unas cositas redonditas como vasijitas con tapita. ¿Se parecen a esto o no se parecen? ¿Qué opinan? ¿Algo así? ¿No? Sí. Sí, eso, si los ponen como en una neverita. Ya, es correcto lo que dice la compañera. ¿Cómo se llama, Joe? Ahí Joe nos va a dar la respuesta. Sí, mi amor. Sí, eso es un. Sí, sí, ya se le prendió el micrófono, creo. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, todos estos son medios de cultivo. Ya hay un mundo de medios de cultivo, ¿no? Estas cajitas que están así redonditas se llaman cajas Petri. Y la tipo neverita que decía la compañera se llama incubadora. Entonces, las cajas son cajas Petri y esta tipo nevera es una incubadora. ¿Para qué sirve? Algo como lo que hace la refri, ¿no es cierto? La refri tiene a temperaturas bajas. La incubadora, sí, en cambio tiene temperaturas mayores. Caliente. Temperatura también, exacto. Temperatura caliente. ¿Qué puede estar si son mesófilos en el rango normal? Si son termófilos, necesitamos subir a 35, 40 grados, por ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo, Bob? Claro, uno de los componentes principales de esos medios de cultivo es el agar. El agar es algo muy parecido, por ejemplo, a la gelatina sin sabor. Si han de haber visto la gelatina sin sabor, ¿verdad? Probado. Sí. Probado, visto, preparado. Sí saben cuál es, ¿no? Sí, profe. Es muy parecida a eso. Y profe, nos va a hablar de las algas otra vez, con todo gusto. Aquí tenemos las algas rojas también, ¿no es cierto? Estas algas rojas son las responsables de generar este tipo de azúcares que son aprovechados para ser sintetizados en agar. Por cierto, ¿de dónde sale la gelatina? Sí saben, ¿no? ¿De dónde sacan la gelatina? De patas de res y de chancho. Las ponen a secar y luego, pues, las cocinan. Acuérdense, la próxima vez, por favor, de eso, la vez que vayan a probar gelatina. Qué rico, ¿no? Que es la gelatina. ¿Sí les gusta? ¿No les gusta? Muchas de esas patitas se terminan pudriendo, pero hay que van al consumo. Por ejemplo, no, pero hay un tratamiento, ¿no? Se pulveriza, se esteriliza, obviamente no nos van a vender así, tal cual. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas también que cogen la grasa de los camales, de los animalitos y con una base fuerte, por ejemplo, el sello rojo o algún hidróxido, producen jabones y eso vamos a ver justamente en el grupo de los lípidos, ¿no? Creo que ya expuso, no soy muy seguro. En los lípidos nosotros podemos combinar estas grasas y jabones que les había preguntado. Perdón, combinar las grasas con los hidróxidos para formar jabones, ¿sí? Aquí tenemos algo importante. La química no se trata solamente de hacer por hacer o de encontrar por encontrar algo. Nosotros tenemos dos niveles, creo yo. El primer nivel es como publicar los resultados. Si hay alguna charla, algo interesante como hice experimentos, los publico, ¿verdad? A través de artículos, de conferencias, de ponencias, lo que quieran. Pero hay otro nivel. Cuando lo que ustedes han encontrado puede ser patentado. ¿Qué es esto de las patentes, ah? ¿Quién sabe? No la patente municipal, por favor, esa no. La patente en la parte de la ciencia. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se trata? ¿De qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se trata? Nadie, no que sea googleándolo Es el derecho del autor Ya, más o menos, sí, va por ahí ¿Qué más? ¿En qué consiste? ¿No es un documento oficial? Ya, un documento oficial ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿De qué se trata? Para que, o sea, no sea robado Para que no sea robada la idea, ¿no? Sí Ustedes, por ejemplo, encuentran cómo hacer energía del agua Entonces, se puede patentar ciertas cosas Antes era un poco, hay un dilema muy interesante en la parte de la biología Y actualmente no se permite patentar organismos vivos, ¿no? No se permite patentar una especie de bacteria O de microorganismo de organismo Pero se puede patentar, por ejemplo, los métodos de extracción La forma de preparación, etcétera ¿Sí? Entonces, hay que, ustedes deben dominar estos términos Porque aquí hay algo que se llama la bioperatería, ¿cierto? Que debe ser evitado Aquí, por favor, le voy a pedir a alguien que lea esta partecita ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno actúa como sustancia de reserva en las células animales Es especialmente abundante en el hígado Donde puede llegar a representar hasta el 7% de su peso También abunda en el músculo esquelético En el interior de las células El glucógeno se encuentra almacenado en forma de gránulos insolubles de gran tamaño Muy amable, gracias Aquí tenemos, por ejemplo, el glucógeno, ¿cierto? Que se parece mucho a la amilopectina Decíamos que el glucógeno estaba en dos partes de los animales ¿Cuáles eran estas dos partes? ¿En las grasas? No ¿En los músculos? ¿Sí, esqueleto? ¿En los músculos? Ya, músculos esqueléticos, dice, ¿no? Dicen músculos de esqueleto Y la otra era en el I En el hígado, profe En el hígado En el hígado del profe, dice No debe ser solamente el profe En el de todos debe ser, ¿no? Listo, en el hígado de los animales en general, ¿sí? Entonces está en los músculos y está en el hígado Imagínense, es aproximadamente el 7%, casi el 10% Imagínense, es bastantísimo en realidad, ¿sí? Que tenemos Aquí hay algo interesante Dentro de los glúcidos, dentro de estos azúcares Nosotros tenemos combinaciones Es decir, las azúcares pueden estar libres Pueden estar solas Por ejemplo, ustedes se van al chimborazo Se van a cualquier lado Y básicamente necesitan azúcares, ¿no es cierto? Necesitan energía Pero también pueden estar unidas Por eso se dice los glucoconjugados O glicoconjugados también El primer grupo Es CO1, por ejemplo Con Las proteínas Entonces se llama El ingenioso nombre de glucoproteínas Glucos de glucosa y proteínas de proteínas En este grupo tenemos dos Básicamente Los unidos por enlaces O glucocídicos O enlaces oxígeno Y los llamados también Unidos por enlaces nitrógeno Si los de arriba se llamaban O glucocídicos Los de abajo se llaman N gluco Complétenle nomás ahí O glucocídicos N gluco O glucocídicos N glucocídicos Si, si está bien Si está bien Parece trabalenguas Pero es así mismo O glucocídicos Los unidos por el oxígeno Y N glucocídicos Por el nitrógeno Dentro de los primeros Está la serina Y la trionina ¿Cierto? ¿Cuáles son esas, profe? Acá tenemos La serina y la trionina Si les ven Están acá Y en cambio Tenemos otros elementos Unidos Con el nitrógeno ¿Y a este grupo ¿Cuál pertenece? Si le pueden leer ahí As Asparragina Asparragina Listo Entonces Primer grupo ¿Cierto? Segundo grupo Que nosotros tenemos Son los proteoglucanos ¿Y esos? ¿Cuáles son? Déjanos un ejemplo A lo mejor sabemos Con todo gusto Tenemos El ácido Hialurónico ¿Le suena? ¿No le suena? ¿Alguna vez han escuchado? ¿De qué trata eso? Se ha escuchado Que se lo ponen En los labios Eso Se lo ponen En los labios ¿Dónde más? En la nariz también En la nariz ¿Dónde más? ¿Para qué sirve? Para el tejido De la conectividad De la piel Ya Pero ¿En qué le ayudan? ¿Le hace más viejo? ¿Más joven? ¿Cuál es la función? Ustedes como hidrólogos Deben averiguar esas cosas Más joven Más joven ¿Quién se quiere hacer Más viejo, profes? Los que se pintan De platear el cabello Muy bien Aparte de esas chicas Que es un estilo Tenemos el ácido hialurónico Hay cremas Como ustedes ven Hay goteros Incluso hay inyecciones Hay tratamientos De eso Y aquí tenemos La foto con Photoshop Y la foto sin Photoshop La foto con ácido hialurónico Y la sin ácido hialurónico ¿No? Básicamente Obviamente aquí está Súper exagerado ¿No? Súper exagerado Pero aquí tenemos La diferencia O cuál se supone Que es el fin ¿Sí? Del ácido hialurónico Entonces hay cremas Hay todos Aquí dice lo de los labios Prof Entonces también está acá ¿No es cierto? Para que se les haga más Se les borre ciertas arrugas Entonces Estos ácidos hialurónicos Normalmente son utilizados En tratamientos De este tipo Cosméticos Cosméticos ¿Sí? Y aquí tenemos Por ejemplo Que en realidad Han sido la mezcla De dos cosas ¿Verdad? Les están dando Azúcares Y les están dando Proteínas Unidas ¿No es cierto? Estructuras de este tipo Ok Tenemos ahora Otro grupo El de los azúcares Combinados con lípidos El primero de arriba Se llama Glucolípidos Ese inventivo nombre ¿No? Que le ponen Glucos De los glúcidos Y lípidos De los glúcidos ¿Se han escuchado Las lipos? Esa chica se hizo Una lipos ¿Se han escuchado ¿De qué se trata eso? Sí, profe Que se aumenta Dice Subcionan la grasa No creo que se aumente Más grasa Ahí sí O sea Le extraen Ah, le extraen Le extraen Dice Le succionan Digo ¿A quién? A Lice Le succionan Dice A la grasa A la grasa Hable serio Listo Aquí tenemos Los lipo Acuérdense Lipo Es de grasa ¿No es cierto? Lipo Grasa Y polisacárido ¿De qué viene? ¿De? De pocas azúcares O de muchas azúcares De 3 a 9 Esos son los oligosacáridos ¿Ah? Poli ¿Qué era poli? De muchas Muchos Muchos Varios ¿No es cierto? Entonces En este caso De los lipopolisacáridos Están presentes Por ejemplo En las membranas bacterianas Mientras que Los glucolípidos Están en las membranas Plasmáticas Con esto Ya podríamos ir cerrando Fíjense ahí Voy a darles un minutito Para que analicen Esta imagen ¿Sí se van a ver Las letras? ¿Sí o no? ¿Me confirman? Sí Sí se ven Ya Vayan analizando Les llevamos comentando ¿Qué podemos darnos cuenta? Vamos a analizar Este grafiquito de acá ¿Qué elementos nomás hemos tenido acá? Oligosacáridos Ya Los oligosacáridos Que tenían de 3 a 9 unidades ¿Qué más tenemos acá? Los glicolípidos Los glicolípidos Que es lo mismo que Glicolípidos ¿Cierto? Al inicio les había dicho Que algunos dicen Gli Otros dicen Glú Entonces Glicolípidos Es la combinación De las azúcares Con los lípidos ¿Cierto? ¿Qué más tenemos acá? Glicoproteínas Integrales De membrana Listo Entonces tenemos también Glucidos Combinados Con proteínas ¿Verdad? Esto de acá Los oligosacáridos Y los glicolípidos Están en la parte externa Mientras que las Glucoproteínas Están en la parte In Interna 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 Conocida como citosol Y aquí hay algo importante En la membrana Celular Básicamente nosotros Tenemos dos Partes Se forma como una Especie de Bicapa Lipídica ¿A alguien le suena Ese nombre? ¿De qué se trata? ¿Saben? Bicapa Lipídica Al grupo que le tocó Los lípidos Puede hablarnos De eso ahí De pronto ¿De qué era es? La bicapa Lipídica Ya no es del ácido Hialurónico Ya no está tan interesante Profesor ¿De qué era es? Bicapa ¿Cuántas capas tienes? Y dice Bicapa Dos capas ¿De grasita? Muy bien Tenemos dos capas De grasa La grasa Básicamente Tiene dos partes Una cabeza Y una cola ¿Cierto? Entonces Esta es la bicapa Lipídica Estas pueden formar Estructuras Protectoras Como en el caso De la membrana celular O pueden formar Estas especies De Si no me equivoco El término Son micelas No me acuerdo Exactamente el nombre ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el punto acá? El punto acá Es que las colas Son hidrófobas Le tienen fobia Al agua Por eso no se pegan Y en cambio Las cabezas son Hidrofílicas Son polares Filia Significa afinidad Estas cabezas polares Básicamente Están en contacto Con el agua Y las colas Hidrofóbicas Sí Están Fuera de contacto Con el agua Y por eso se forma Esta especie De dos niveles ¿No? Listo Les agradezco mucho Por su atención Eso sería todo Por ahora Si alguien tiene Alguna duda Alguna inquietud Se queda Y si no Nos vemos La siguiente clase Invitados cordialmente Para el día de mañana También hay una charla Ya les voy a mandar Al grupo Y también Para el día miércoles A la una de la tarde Gracias jóvenes Una buena tarde a todos Chao, chao 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 Gracias.